Me llores con tan solo hablarme, me duele el alma al abrazarte Me das la espalda cada vez que voy a ser feliz Te siento cada vez más lejos, me invaden todos tus recuerdos Me robas toda la ilusión, maldita mi obsesión Lloras, casada de las historias que persigues cuando te conviene Ver que todo va mal y ya no quiero esperar Hasta cuando sentirás que mi vida no tiene sentido Que ya no puedo más y ya no quiero llorar Hasta cuando entenderás que la vida te marca el camino Y que pronto ya no estarás Me cuesta tanto enfrentarte, me hace tanta falta odiarte No sabes todo el daño que me has hecho sentir Te lloras, casada de las historias que persigues cuando te conviene Ver que todo va mal y ya no quiero esperar Hasta cuando sentirás que mi vida no tiene sentido Que ya no puedo más y ya no quiero llorar Hasta cuando entenderás que la vida te marca el camino Y que pronto ya no estarás Ya no estarás Música 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 Tú vete tras prisionero Hasta cuando, hasta cuando Es hora que te quedes sola con tu juego Hasta cuando, hasta cuando Ya me cante, yo si te ame pero no puedo Que nada vale sufrir No merece la pena La pena, la pena